15 metros Seguro Quien de camaradas aquí en Michoacano Una vez más con ustedes, miren Quien es lo que tenemos aquí Bueno, así como lo dice en el título Bueno, aquí les traemos Una pistola CO2 Que vamos a este Vamos a desampar Aquí, así que espero les guste Y espero que me acompañe en todo el video Así que vamos a ello, ok Bueno, pues aquí está, miren Wow, la verdad que Está hermosa la pistolita Es una 9 milímetros Está bonita, así que vamos a abrirla A ver que nos trae Wow, señores Miren nomás Wow, wow La verdad que está Está hermosa esta Esta 9 milímetros De la HK-VP9 Wow Miren nomás esa belleza Esta belleza de pistola Ok, que me parece La verdad Es una pistola muy hermosa Aquí viene Cargador Wow La verdad que Está completa esta pistolita ¿Qué les parece? Ok, señores Que me parece Esta pistola La verdad que está muy hermosa Bueno Esta es una pistola Como ya les dije Es una 9 milímetros Es una HK-VP9 La verdad Que está Muy hermosa Es de la marca De la Marca Humaret La verdad que Muy compacta viene Así es que pues ¿Qué más les puedo decir aquí? Este es para el seguro La verdad que El seguro Viene en una posición Muy buena Porque pues Aquí miren Con el dedo Ahí tiene seguro Y ahí se lo quito Ahí se lo pongo Y ahí se lo quito Ok Aquí para el cargador La verdad que El cargador Nada más Aquí trae unas Trae como unas Unas pinzitas Donde usted la pachurra Aquí Y el cargador sale Es una pistola Que La verdad Este Me llamó Mis atenciones Trae una velocidad De 350 Este Este Pies por segundo La verdad que No No da eso Ya ven Ningún rifle de aire Ni estas Pero pues Esta da 350 Yo le pongo Unos 250 O 280 Que quedará Utiliza Utiliza Las bolitas Del BB De BB De De 1.177 Esta yo la compré De 4.5 Como se puede decir Ahí están Y utiliza Los CO2 De De 12 gramos Yo pensé que Bueno Esto es lo más Los compré al azar Porque cuando yo la compré No me decía Que De que este Que CO2 Utiliza Pero Creo que Si la tiene Viene con un manual El manual viene Tanto en español Como en inglés Aquí trae unos Otros papelitos Esta es una pistola Que es de 16 años Para arriba Ok Trae más papeles aquí Garantía Y todo eso Trae este Que Que tipo de cartuchos De CO2 Utilizar Y que Que bolitas Utilizar También También incluye Una L Para Para poner Este La La botellita Del CO2 Ok Va aquí Cuando le ponga El CO2 Así que Vamos a poner El CO2 Y vamos a hacer Unos tiritos Oh Quería mencionarles Que esta Aquí está El cargador Son para Para Soporta Hasta 18 18 disparos Así que Vamos a ponerlas Y vamos a ponerle También el CO2 A ver Cómo nos va Ok Listo Solamente Le puse Le puse 17 Creo que Le cabe Le cabe Otra más Pero Ya miro Como El Este El resorte Muy ajustado Y no le quiero Meter tantas Nada más Le voy a meter Hasta 17 Nada más Y pues Vamos a poner El CO2 A ver Como nos va Con el CO2 Perdón 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 Para aquí Este Compré Este Este Aceito Para Aquí Le voy a poner Una gotita Ok Y ahora Si Aquí le voy a poner Una gotita De aceite De silicona Y ahora Si Vamos a ponerlo Es muy recomendable El aceite De silicona Ok Aquí le damos Ahí apretó Ponemos aquí Seguro Ahí Listo Cuando usted escuche Que ya rompió El CO2 Se le hace poquito Y luego le da Un horacio Ok Ahí está No está cargada Ahí está Seguro Le ponemos aquí Suena Algo Recesito Ok Señores Allá Tengo Tengo Los targets La vamos A tirar A ver 3-6 A ver Donde pegaron Bueno No voy a decir Que que precisa es Porque no lo está haciendo Como es nueva Tal vez con el tiempo Este se va a ir amoltando Así son todos Tanto ríos de Ari Como estas Así que pues Como se ve Miren Está hermosa Me gusta Ahí está 15 bolitas Seguro aquí Y Se acabó Cuando se acaban Igual que una pistola Este Que una pistola normal Una pistola de fuego Así es como queda Le quitamos el cargador Y se acomoda Seguro Siempre Seguro Siempre Este es Lo que me gusta Seguro Que siempre está aquí Con este dedo Ahí está Muy buena Bueno Allá tengo 3 3 odas Le voy a tirar Voy a empezar De izquierda A derecha A ver Cómo nos va Seguro Disparo por Disparo por botella Me encanta Me encanta Miren La tercera No le Bueno Si le pegué Pero no le pegué A la botella Por eso No es Pero todo Le pegué Acá arriba Pero le pegué Esta creo Fue la Fue la segunda Por aquí Este Por aquí Pegó Y por acá Salió Por otro lado Si las Traspasa Miren Aquí también Aquí Aquí pegué Y acá Salió Ahí va Ahí va Ahí se va Amoldando Ahí se va Seguiremos Jugando con ella Bueno señores Hasta aquí El videito De hoy Espero les haya gustado La verdad que Me tiene Impresionado Esta pistoleta Se va Moldando Poco a poquito Tal vez Cuando ya Un disparo Más Tal vez Este día Va a ser Más Más Precisa Vean Los disparos Que hice No es Recomendable Es de 18 Tiros Pero Yo no No es Recomendable Ponerle 18 Yo les puse Las 18 Se me trabo Se los saqué Luego se los volvió A poner Y otra vez Se me trabo Entonces Le estoy poniendo 16 Nada más Máximo 16 Y Los tiros Que hice Como Algunos 15 metros La verdad Que Es muy Muy Buenas Me está Gustando Miren Nomás Parece Parece Real Es una HKVP9 En una 9 milímetros Calibre 4.5 .177 En bolitos Ok Así es que Pues Les voy a dejar El link En la descripción Y pues Bendiciones Señores Seguiremos Jugando Con ella Y nos Vemos En la Otra Oعد A G Él Y Él Él Er Él